buenos días a todos una buena manera de despejar la mente desde el clásico de esta tarde bueno tenemos aquí con nosotros a José Ramón Alonso, profesor de filosofía a quien agradecemos nuevamente su asistencia a este acto y bueno, para empezar, ¿es el fanatismo una filosofía? ¿por qué es una manera de despejar, no es una forma de pensar? a ver, buenos días a todos, muchas gracias por venir, porque somos minoría inmensa como siempre, cuando hay cuestiones de la filosofía frente a las famosas inmensas mayorías, creo que lo que quieren aquí es el pensamiento único estoy encantado además que hay un compañero, aparte de cabaladas, hay un compañero de filosofía con lo cual, será una cuestión de alto nivel ya, ¿no? a ver, yo no vengo a explicar nada que no se sepa a nivel de obra de José Antonio, ni de pensamiento de José Antonio y Ramiro vengo a ver si soy capaz de despertar alguna inquietud en los presentes introduciendo reflexiones o algunas cuestiones que he visto yo que habitualmente no tenemos cuando leemos José Antonio y que pueda servir para que se enriquezca la obra, no de lo que leemos este escrito está cerrado pero sí la obra del fanatismo, lo que es ahora en concreto y para que además podamos entre todos aportar algo a ello en filosofía sabemos que trabajamos muchas preguntas, constantemente preguntamos por las cosas pero respuestas para todos, o sea, universales, casi son imposibles por lo tanto, si... yo voy a contar de soltar algunos datos, algunas ideas y nosotros, no hace falta que esperamos, entiendo yo no sé cómo lo dirá el moderador pero a mí me gustaría que si hay alguna duda en un momento oye, por favor, perdona que no me entera bien yo creo que es mucho más dinámico más entretenido y así, oye, el rato que estemos pues subsanamos algunas dudas si se puede subsanar hablar de filosofía y falange pues claro no es lo habitual lo habitual es venir a aportar normalmente en qué consisten la doctrina falangista y siempre terminamos en los en los mismos topicazos y diciendo las mismas cosas por eso yo quería hoy abrir un poco el espectro soltar algunas pistas y que el personal poco a poco dijera coño, pues no haya caído el remesto ahora caigo y a lo mejor lo investigo por ahí casi todo está en la obra de José Antonio en la de Ramillo en los escritos falangistas pero bueno a veces hay que buscar por debajo normalmente nosotros leemos a José Antonio y ya pensamos en Ortega pensamos un poco en un amuno y a partir de ahí somos además cristianos y cuatro ideas básicas sobre la influencia sobre la influencia en el pensamiento de José Antonio luego las metemos con Rousseau que era un nefasto y con el liberalismo y con Marx pues pues ya se murió también pues tampoco vamos a estar haciendo carne ahí o sea leña y demás entonces yo quería introducir alguna idea sobre ética comentábamos antes y ahora me preguntan si es filosofía la falange y hay que decir que radicalmente la falange es filosofía si nos atenemos a la etimología general no solo la falange cualquier persona que tenga amor a la sabiduría pero si nos atenemos a una definición algo más concreta como la filosofía como la búsqueda de las primeras causas o últimas causas o los principios que rigen los tres grandes problemas que el hombre tiene o con los que se enfrenta pues hombre falange si tiene una visión filosófica en unas cosas influidas por los filósofos anteriores y en otras cosas de propia cosecha la filosofía se ha preocupado siempre desde grandes temas el hombre el mundo y Dios esos son los grandes temas porque la filosofía desde planteamientos racionales no científicos como lo entendemos ahora como si pone una ciencia y demás como una física pero desde unos principios racionales ha intentado explicar los grandes problemas del hombre los grandes problemas del hombre perdón del mundo y los grandes problemas de Dios es filosofía falange primera también digamos que se ocupa de los primeros principios y de y de las primeras causas porque yo siempre hago un símil con la medicina la filosofía cura habitualmente decían cura espíritu espíritu alma la medicina cura cuerpos ¿no? bien pues el método es muy similar el el médico lo que busca son las causas de las enfermedades de eso que conocemos o que se nos muestra al ojo que es el síntoma ¿no? o alguien se pone enfermo y tiene un síntoma y a partir de ese síntoma me he dado cuenta que hay que poner solución entonces que hago averiguo cuáles son las causas de esos síntomas erradicando las causas erradico la enfermedad si erradico los síntomas la enfermedad va a seguir Falange hace una cosa similar en su planteamiento filosófico va a la raíz de los problemas actuales los problemas están y va a la raíz para dar una solución a esos tres grandes problemas que se plantean ante el hombre ante el mundo y ante Dios y lo hace además con un sistema como cualquier otra filosofía uno generando pensamiento y evidentemente planteando innovaciones si no si no es así ni la medicina avanzaría ni la filosofía ni ninguna otra otro saber dentro dentro del aspecto de la estructura y del conocimiento en lo que corresponde a a Falange además es una cuestión necesaria entre los fundadores están José Antonio de Ramiro de Alda y algunos más pero hay uno en concreto Ramiro Neresma es filósofo entonces como filósofo quiera uno o no quiera la vida la vive también en cierto modo desde donde él ejerce su profesión o su vocación y demás y Ramiro Neresma fue además el primer traductor de la obra de Heidegger en España Heidegger ha sido el por que tiene que decir el poeta el filósofo más importante del siglo XX si hacemos una comparativa o una comparación Aristóteles es el filósofo se suele decir Sócrates filósofo griego digamos un filósofo en el futuro de los grandes en la edad media pues está Santo Tomás la edad moderna Tariacán así en general digo siempre te vean bueno pero vamos lo que impacta digamos y en la edad contemporánea Martin Heidegger entonces ya por naturaleza la Falange su forma de entender la vida su forma de pensar es tiene un punto filosófico con Ramiro es más cuando muere Ramiro y esto lo sabemos todos porque casi vivo Póbuli Ramiro era el primer yo creo que fue el primer estudiante o si no el estudiante más joven o el o el autor más joven con 26 años que había escrito en revistas del occidente y en la vecindad publicó una novela el chile de la muerte en efecto pero cuando publica en revista del occidente que es la revista de Ortega claro Ortega es uno de los grandísimos claro cuando muere dice Ortega la famosa frase no ha muerto un hombre ha muerto una inteligencia sabiendo lo que suponía Ramiro ya traducido en aquellos años a Heidegger con lo complicado que es Heidegger que además Heidegger decía que hacer filosofía en español era imposible porque no tenemos lenguas suficientes para hacerlos el mago Ramiro fue capaz de adaptar esos principios heideggerianos a la lengua noita y además lo explico bien pues bien nosotros el falange tiene muchas más influencias de lo que nosotros habitualmente creemos yo creo que la primera gran influencia que tiene es Píndalo y de los objetos y eso no lo hemos visto nunca y sale yo creo que Píndalo Píndalo el poeta Píndalo dijo en un famoso verso que la idea o mejor dicho el objetivo la vocación más importante del ser humano era ser el que tenía que ser luego esto lo dice esto me encanta ver ya está esto es lo más me gusta ¿por qué habla? perdóname es que yo no sé quién es Píndalo ah claro Píndalo es un un poeta de la época pues anteriores a los presocráticos te estoy hablando del anterior dos mil años estoy me pidiendo mucho más Píndalo antes como bien sabemos se explica el mundo a través de una serie de mitos o obras como la Ilíada la Onisea y a través de esos mitos esas guerras después Píndalo es un poeta de la época y ahí Píndalo propone que la vocación más importante del ser humano la vocación y el trabajo digamos que tienen que hacer es saberse quién es saber quién es el mismo ser el que es claro pero no ser el que es de forma digamos física que va cumpliendo su destino y eso el propio José Antonio no lo recoge diciendo dice Píndalo sino que José Antonio dice que la labor más importante que hay en el ser humano es saber quién es cuál es qué es lo que tiene que hacer entonces cuando Píndalo dice yo estoy absolutamente convencido de que José Antonio leyó no solo a Píndalo leyó muchísimo más porque José Antonio es un lector a pesar de ser abogado y bueno pues solo se puede dedicar a cuestiones legales que va que va José Antonio te hace unos planteamientos filosóficos en su obra que te das cuenta de que es un pensador que además ha leído y antes era muy habitual José Antonio conocía a María Zambrano pues María Zambrano no quiere relacionarse con José Antonio ni vamos pero María Zambrano no le conoce los convenimientos de José Antonio o sea la gente no a lo mejor no es como ahora que queremos menos y que sería muchísimo más de tal modo Píndalo viene de decir eso que la decisión más importante del hombre es saber quién es José Antonio eso lo recogerá estoy convencido aunque no lo nombre pero le suena a eso cuando dice que somos un modo de ser más que un modo de pensar vamos a ver por qué lo dice esto así voy a nombrar algunos filósofos que influyen aunque lo mejor dicho que son José Antonio luego a la hora de explicarse te das cuenta de que los ha leído por ejemplo decíamos Píndaro pero también Pitágoras no es que haya leído la obra de Pitágoras no había la obra de Pitágoras ni de Pitágoras pero ha oído o ha leído Aristóteles que es el que habla de todo yo estoy absolutamente convencido porque si no no puedes exponer lo que pones tú expones eso contra algo yo pongo esta teoría contra esta otra esta teoría está cargada por ejemplo de relativismo pues bueno la teoría contra la que pelea José Antonio cuando dice somos una manera de ser y no una forma de pensar una forma de pensar es tira contra por ejemplo el relativismo tira contra otro tipo de filosofía posterior pero sin perder el hilo José Antonio cuando habla de unidad propio Ortega cuando dice unidad de destino hablando de España el concepto pitagórico de unidad de números se refleja en el concepto en la idea de que la unidad es una dualidad no es una cantidad si lo vemos pitágoras es el que explica la realidad del mundo diciendo que todos son números y que todo está escondido detrás de los números y que todo lo que vemos por el mundo se puede reducir a números y son cuestiones geométricas es decir aritmético y geométrico el mundo se puede interpretar desde ahí claro cuando él habla de los números como principio de todo pitágoras no está hablando del uno el dos el tres la suma de las cantidades de las cosas él está hablando de las cualidades de las cosas habla de la unidad de la dualidad de la tríada y demás y todo tiene ese tipo de cualidades todo se puede reducir cualidad a la dualidad que es una línea a la tríada que es una figura luego con cuatro puntos hace un volumen y dice todo se reduce en eso claro cuando tú oyes o sea tú lees y habla incluso de la armonía del universo y de los números y habla de música incluso dices coño es que el concepto que tiene pitágoras de los números desde la unidad es una cuestión que va más allá de poner un objeto detrás de otro y la suma de esos acertos que va todo eso en sí mismo son unidades como lo explico como el diólogo Aristóteles las partes no hacen el todo están dentro del todo pero el todo tiene entidad superior a la parte ese concepto de unidad que el propio Ortega cuando se enfrenta a Manuel Azaña en el Congreso y le dice España es una unidad de destino Ortega no lo dice si España es una unidad de destino no está hablando de que España sea la suma de una serie de pueblos de autonomía y demás no no es una cuestión de suma es una cuestión de entidad superior anterior la que da forma a todas esas partes que es lo que luego dirá y esa es la gran empresa que tiene que buscar y que dice el propio José Antonio que eso es una empresa en sí misma bien pues ese concepto de unidad pitagórica la recoge Aristóteles pero es que la recoge Ortega por eso José Antonio hablará incluso de cuando el ser humano inicie ese proceso ese proceso esa vocación de saberse quién tiene que ser el principio de la revolución que propone empezar de trabajo de terribismo dice si yo empiezo a asumir mi destino que es saber cuál es la obra que yo tengo que hacer lo que está diciéndole al ser humano usted señor no es una cuestión como decía Parménides que el ser es una cuestión idéntica al pensar somos lo que pensamos no somos lo que lo que razonamos y hacemos vendrá a proponer José Antonio con lo cual ya esta filosofía es una filosofía que avanza con lo que se lo han avanzado la mayoría de las filosofías que se han ido estudiando la mayoría de las filosofías se mueven en un mundo de la lógica el razonamiento lógico entonces van intentando resolver cuestiones desde un razonamiento lógico José Antonio que ya le he dicho más también pretende introducir la parte digamos de la acción la praxis que le llaman donde empieza donde empieza esa filosofía que propone José Antonio que es una ética dice él y que es revolucionaria pues empieza en el ser humano el ser humano por eso dice somos un modo de ser no iguales entre nosotros no iguales cada uno tiene su propia obra pero lo que sí es igual en todo es que cada uno tenemos que saber cuál es nuestro papel en este universo total y cómo contribuir diría José Antonio a eso que llamamos la gran empresa que es la empresa de España eso ya lo ha dicho Pitágoras qué papel cada elemento que hay con el mundo ocupa dentro de la armonía universal y cuando tú coges ese hilo y eres capaz de saber cuál es tu sitio y otro otro sitio y otro otro sitio te estás dando cuenta de que no eres tú el fundamento de esa armonía total sino que es esa armonía total la que te da fundamento a ti por eso José Antonio pega ese salto a la famosa empresa España digamos lo que ahora llamaría la marca España la Nación el Estado Español lo a la Patria el ser humano por naturaleza tiene que saber quién es tiene que saber tiene que estudiarse para poder desarrollar todas las potencialidades que cada uno tiene que no son iguales en cada uno pero que cada uno de nosotros con las nuestras contribuye a la totalidad eso es totalidad eso tiene que ver ni con el totalitarismo ni con la grande dictadura ni con el panteísmo del Estado ni nada por el estilo cada ser humano cada uno y luego nos convertimos además en personas ahí es cuando nos convertimos ¿cuál es su destino? pero no un destino fatalista no un destino fatalista que son los hechos los que te determinan a ti no, 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 no no es bueno yo soy un desgraciado y como soy un desgraciadito y haga lo que haga no, no, no no hablas de eso es saber cuál es esa hora a la que tú te tienes que entregar que es la tuya que otro será otra otro, otra de tal modo que en ese perspectivismo es lo que diría luego Ortega eso lo llamó perspectivismo cada uno tiene la suya y es parte de la verdad total la verdad es una diría Ortega es lo que le diferencia de el relativismo la verdad para el relativismo no existe y además es imposible alcanzar ¿por qué? porque son distintos puntos de vista y cada uno lucha por el suyo en cierto modo José Ramón el relativismo al menos la actual tiene un cierto componente del verozma pues ya ya al decir que no existe en verdad absoluta lo que se propone en Falange es una cuestión doctrinal pero no dogmática la doctrina no es una serie de reglas que seguir la doctrina es asumir que el ser humano tiene la vocación de saber quién es en estas monedotas y proponer su propia obra eso es lo que da la libertad no todos tenemos que hacer lo mismo no todos tenemos que ser lo mismo la libertad consiste en eso en que tú sabes cuál es lo que a ti te corresponde lo que tú tienes que hacer y tú eres hijo de tus obras no de tus pensamientos que es lo que te propone cuando te dicen somos una forma de pensar es que el pensamiento le cambias diariamente porque como él es que es relativista dice pues no mente o sea a mí me da lo mismo en el fondo me da lo mismo que hoy dice una cosa que mañana hay que cambiar la política la cambiamos como decía el famoso brucho mal no 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 la obra verdadera del ser humano es al igual cuál es su sitio en esta armonía total que Aristóteles llamó el todo el otro de la unidad de otros hablaban de la totalidad y es donde empieza la verdadera revolución por eso es una ética el panacismo es una ética pieza desde el ser humano claro cuando tú dices yo tengo un modo de pensar tú dices yo tengo una personalidad personalidad significa en latín viene de personal es el incesante sonar de cada uno cada uno tiene un incesante sonar distinto pero contribuye a la totalidad por eso Ortega dice lo del perspectivismo el perspectivismo es yo tengo una perspectiva desde aquí porque lo que digo pero todos si unimos todas es la misma verdad el relativismo no hace eso el relativismo te dice tu forma de pensar es la tuya verdadera hoy que mañana puede ser otra los grandes abogados no defienden la verdad sino suplientes claro esos son los grandes sofistas el gran sofista es el que te defiende una cosa y mañana te defienden su contraria y se queda tan ancho que no hay verdad claro cuando tú montas una empresa superior a ti además creyendo que tú eres parte de esa empresa total cuando das con la patria que eres una empresa superior claro de tal modo que cuando te llaman ciudadano tengo yo que apuntar por eso eres ciudadano cualquier ciudadano en un mundo como el que nosotros entendemos de ley de la ciudad y toda esta serie de cosas pero claro eres sujeto con derechos y obligaciones claro pero en un hecho que las obligaciones las vas cambiando dependiendo de la ley que hablábamos antes la ley y la ley con la ley tú las vas cambiando pero no hay una ley superior hay una ley superior que es la que dice usted antes me voy a decir es la ley del espíritu la ley del espíritu no es espíritu la ley que es la otra la ley del espíritu es la que te dice señor usted tiene que buscar cuál es esa un himbre por la que ascender para usted tener aunque usted se da tendrá su modo de ser el otro modo de ser el otro modo de ser y cada reunión de todo de su modo de ser no hace nada es la mayoría o sea es el todo lo repito mil veces por eso el que te ha hecho a ti te diría preguntar si esta idea de pensamiento se podría extrapolar al resto de naciones porque normalmente acostumbramos a hablar de España y de la unidad de destino de España y a veces resultaría un poco complicado igual por ejemplo extrapolar las naciones como podría ser Francia o Italia como se podría entender esa misión universal en otra nación distinta porque eso podría suponer un problema el hecho de que son dos entidades diferentes claro nosotros tenemos el concepto de nación que tenía Rousseau que tenemos así habitualmente que tenemos Rousseau habitualmente ese concepto de nación que todos conocemos romántico que le pegaba la tierra la lengua claro desde ahí es complicado que dice cada uno es de su manera y tal pero José Antonio aporta el concepto este de imperio aporta el concepto de imperio pero no un conquistador digamos es una cuestión a ver el de humanidad se puede llevar a lo que llamaríamos humanidad diríamos que José Antonio es capaz de eliminar naciones porque no lo sabemos si hubiera llegado a pensarlo bien si hubiera eliminado naciones que es lo que después tú vienes a decir este concepto de totalidad de unidad se puede evidentemente pero claro hay que ver cuál es la empresa de cada uno la empresa de cada uno claro a lo mejor la empresa de otros es distinta no la entiende como la entendemos en Franja a lo mejor los franceses te dicen no, mire usted nosotros no creemos en Pindar ni creemos en que seamos hijos de nuestras obras pues creemos en eso pero no creemos en un proceso en el que nos lleve a una unidad total que en el fondo lo quieren porque todo esto que llamamos globalización mundialización o todo lo que tú quieras en el fondo lo quieren esto que propone José Antonio no es una cuestión digamos para que todos pensemos exactamente igual sino que cada uno como es cada uno la empresa de cada uno tiene que saber cuál es su sitio a lo mejor el sitio nuestro es en España y punto pelota y Francia es Francia porque tienen esa empresa o sea no es no es intentar hacer un todo sino que hay una serie de de perspectivas comunes que hacen que veamos una misma verdad sencillamente pero porque esa verdad nos ha determinado la montaña que vemos cada uno es de un sitio la montaña está ahí la verdad no la vamos a decir nosotros si la vemos la montaña es tanta que yo la vea yo tengo que averiguar cuál es la empresa y la empresa es empezar desde la revolución digamos como dice José Antonio la revolución empezada desde abajo desde el ser humano es muy difícil es mucho más sencillo quedarte en el modo de pensar porque tú vives digamos no en el bien ser sino en el bienestar si usted aparta de lo que no te conviene en política por ejemplo dices la política no me interesa llevo tocar a cuatro años y me quedo tan ancho pero ya no entendí eso claro y el otro te dice no mire esto es más sacrificado todo eso esto es más sacrificado esto es esto hay que luchar más es mucho más duro no sé dime que vamos vamos si bueno yo de lo que de lo que yo creo que ha intentado las marcas Antonio en los escritos es que cuando persigues una unidad de destino universal lo que pretende es que pueda hacer España por el resto del mundo pues la propia empresa suya claro va más allá de lo que es si lo llevamos a términos físicos una invasión o una guerra o una supremacía un totalitarismo claro yo creo que lo que quiere decir es que dentro de los pueblos hispánicos que pueda hacer España por el resto del mundo y perseguir un objetivo común claro centrar un poco y unificar ideas unificar pensamiento unificar doctrina unificar puntos de vista bajo la misma claro bajo la misma ahí está bajo la misma bajo la misma unidad no es una cuestión que no es una cuestión de sumar partes sino no, es como un todo es verdad esa es la idea esa es la idea me refería a eso me refería a que si el pensamiento farangista es decir de su unidad de destino universal que es España existen otras unidades de destino universal según la nación en la que existe es decir en francés su unidad de destino universal sería Francia en este caso y el objetivo de todas las empresas sería lo que dice el compañero sería esa empresa propia esa empresa propia que dice ¿qué puedo hacer yo por aquellos que más o menos por los semejantes claro es la misma idea tú eres una parte más una parte más una parte más y esa es la gran revolución por eso empieza desde abajo por eso empieza desde abajo claro si a ti te definen como ser humano que tú eres tu pensamiento tu pensamiento cambia cada cinco minutos si quieres con lo cual al cambiar el pensamiento cambias el punto de vista cambias la realidad como te conviene y lo que te hace es casi mirarte desde ti mismo solo la otra visión como dice todo compañero claro la visión de la de la totalidad es que es anterior es anterior y tú te das cuenta que es lo que puedes hacer que es lo que puedes hacer ¿no? en una misma onda por eso es una armonía pitagónica digamos total es armónico cada uno tiene su sitio y en cuanto uno encuentre ese sitio en esa además lo utiliza así creo como la armonía del universo y no sé qué como una melodía es como las notas o sea las notas de una música todas contribuyen a la melodía pero una por una no son la melodía la melodía es anterior es curioso para nuestro pensamiento no porque estamos acostumbrados a sumar de forma cartesiana por números pero todos sabemos que las notas musicales son 7-8 notas porque alguien hace una sinfonía y otros no somos capaces de hacer una sinfonía si son las mismas notas y nos podemos poner a mezclar como nos dé la gana pues sencillamente porque la sinfonía te tiene ante a ti esa es la armonía te tiene y si tú reconoces que eres parte de esa sinfonía tú tendrás el sitio que te corresponde ese es el gran asunto que dice José Antonio en el ser humano averiguar quién eres claro que no lo inventas ya está dicho eso por eso decía yo lo de Píndano eso ya está dicho pero él lo sabe recoger muy bien y saltar saltar a la política o a la empresa nacional digamos por eso intentar disolver imagínate una sinfonía desde la legislación o defenderla completamente absurdo la sinfonía está por encima la sinfonía está por encima evidentemente tú puedes prohibir la sinfonía con una ley y puedes romper la particular lo que tú quieras pero la sinfonía está y se ha hecho al margen de esa legislación claro por eso la diferencia está en las formas de pensar desde lo que llamamos la lógica que es lo que se mueve pues claro sufre cambios en términos en el límite vamos a separarlos sufre cambios digamos dramáticos pero no trágicos la tragedia del ser humano sabemos que es que naces para morir pero justamente no es un drama porque aún sabiendo tú eso y sabiendo cuál es tu propio destino sabiendo tu propio destino no te niegas a vivir no te niegas lo dramático son los sucesos que te van pasando en el existir habitual tienes un accidente o tienes una desgracia lo que sea eso es dramático pero la tragedia del ser humano no es mal la tragedia es saber asumir el destino y dentro de esa asunción del destino saber qué pintar y eso es lo que hacemos Antonio a nivel de persona para ir subiendo hacia esa famosa empresa total que es la empresa de la patria en este caso para que yo me ubique en términos mundanos se podría decir si lo escapolo por ejemplo a un hormiguero se podría decir que es más importante que la hormiga que la hormiga por así decirlo no 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 eso estaría más cerca de lo que hagan los fascismos de los estados y el espanteísmo del estado no 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 es lo mismo la hormiga la hormiga sí está el hormiguero por encima de la hormiga claro que está por encima la hormiga nipiensa la hormiga cada uno tiene asignada asignado por la propia naturaleza ya una función el ser humano es mucho más libre es más complejo es mucho más interesante es más interesante porque el ser humano desde ese conocimiento de sí mismo puede decir imaginaos ¿no? a la hormiga tú le pones a jugar al fútbol si fuera a la y dices tú tienes que ser de la y te ha tocado esto el ser humano no tú puedes decir es que a mí me dicen que juega al fútbol pero a mí el fútbol no se me da bien la clave es que yo tengo que encontrar cuál es mi sitio o cuál es mi deporte para que yo pueda contribuir a mi propia felicidad y a la armonía total que diría Pitágoras esa parte que no está determinada o sea tú no lo bueno de que nuestra existencia es trágica y no dramática como la de la hormiga es que la tragedia tú sabes cuál es el final pero eres capaz de elegir el final o sea el proceso que tú vas a llevar otro ejemplo a ver si lo me explico mejor cuando Aquiles se le propone que vaya a su suba a su destino en Troya o sea en la guerra él tiene una opción dos opciones he dicho ser un ser normal y corriente un ser normal y corriente es decir una hormiga que le mandan esto es lo que te ha tocado tienes familia te casas tienes hijos no sé qué y demás cumple con tu trabajo vas a ser un tío lo mejor feliz vas a ganar dinero vas a tener un bienestar estupendo y te pero tienes otra opción amigo que es asumir tu destino y en el caso de Aquiles era ser él aún a sabiendas de que iba a morir de que iba a ser sacrificado de que le iba a costar mucho de que iba a ser una gran lucha pero es que no le queda más remedio que tomar esa decisión porque va dentro de lo que es su personalidad y eso es lo que le pasa eso es lo que piden los santones al ser humano o lo que piden este tipo de planteamiento a pesar de lo difícil que es a pesar de lo sacrificado que es más sencillo la otra obviamente tú tienes que optar por un bien ser no por un bienestar aquí le tienes que y de eso sí pasarás a la historia serás un héroe pero no porque hayas hecho una cosa extraordinaria sino porque la felicidad se hace diariamente sabiendo en este caso quién eres en la lucha claro esa visión es mucho más complicada de vivir que la que dice yo soy una forma de pensar porque si yo soy una forma de pensar cambio el pensamiento donde me da la gana en favor del bienestar que a mí me conviene sin embargo el que opta por el bien ser tiene unos principios espirituales superiores entiéndole que son superiores además porque como diría un amuno la vida es lucha y la única solidaridad con la vida otros dirían pues nada facilitar qué cosa no dice el tío es la lucha es que es la única solidaridad que hay saber que como es lucha tienes que luchar no te queda más remedio la hormiga no lucha con la vida está determinada nosotros tenemos tragedia interior porque sabemos que cuál es la tragedia yo esto me encantaba de la tragedia que José Antonio se da cuenta cuál era mi destino yo quería ser abogado pero por qué dejar de ser abogado porque asume lo que él tiene que hacer lo que tiene que hacer esto pasa también con el ser humano el ser humano sabemos que el tiempo es nuestra tragedia por qué hacemos arte por ejemplo y poesía porque intentamos detener el tiempo una hormiga se dejaría llevar un tío que crea en el circunstancialismo en el fatalismo en el espíritu de la ley en el relativismo en el que él es una forma de pensamiento se deja llevar por el pensamiento del momento sería lo que dice Ortega un esno sin nobleza ninguna y voy a lo que me va en el momento que va qué es lo que hace que el ser humano sea capaz de pintar una obra de arte o un cuadro eternizar el tiempo coño porque cuando yo eternizo el tiempo lo que estoy haciendo es cargándome la tragedia yo que soy muy taolino y hoy políticamente incorrecto una pena que hace un torero en los medios de la plaza que es donde se torea que es donde se juega la vida como dice uno la vida es lucha y uno se lo juega en los medios no en los burladeros no en los burladeros de la idea y de la ideología y del don conmigo no, no tú te lo juegas en el medio ¿qué es lo que hace un torero en medio de la plaza con un toro? eternizar el tiempo eternizar el tiempo los que somos taurinos y vamos a los toros sabemos que el torero puede torear de varias formas o haciendo así para que el toro salga para allá o en redondo claro es que en redondo es tocando peros es decir jugándote la vida en la vida no se juega la vida entonces no tiene ninguna gracia que eso es lo que te va marcando decimos luego la personalidad lo que te va marcando la propia autoridad ese ejemplo va a tomar es decir tu propia obra te marca para los demás este tío si vale o este tío no vale predica como llamamos el ejemplo el torero en la plaza se pone y torea en redondo pero además torea de tal modo que lo hace lento y cuando lo hace lento el que haya oído alguna vez a los toros que le guste de golpe hay un momento en el que tú dices olé y pega un grito la plaza entera cuando ha dicho olé olé viene de la palabra la verdad tú lo que has invocado es ese momento en el que tú de golpe has abandonado tu propia existencia y de golpe dices olé vuelvo al tiempo ese momento eterno diría Machado en eso consiste el arte en eliminar el tiempo bien pues esa eliminación del tiempo que es una tragedia el no eliminarlo es a lo que se dedica a cualquier ser humano vive la tragedia pero no de forma conformista como como diría la la hormiga lo que pide José Antonio es eso porque todas las filosofías que yo he ido estudiando la inmensa mayoría en el 90% son especulaciones mentales mundos posibles mundos ideales pero nadie se te ocurre que me dice José Antonio no, 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 no empiezas empiezas tú empiezas tú buscando ese lugar en la totalidad ahí es donde está la gran dificultad esa es la gran revolución por eso a uno lo llama bien ser o como yo lo tenía ahí apuntado la aristocracia del ser y del hacer y otro el plebeyismo del parecer y del tener el snob que decía antes es una nombra Ortega en la revolución de las masas en una nota a pie de página dice en la Inglaterra en el 17 creo que era en cada puerta de cada casa cuando ibas a entrar ponía fulanito agricultor fulanito peruanista y había otra que ponía sin es noble es decir sin nobleza y le decían oye y eso porque sencillamente con la razón a los que le ponían eso es porque tenían no una función sino una misión uno tenía la vocación de zapatero y eso le daba nobleza le identificaba como alguien distinto al resto y a la vez parte de ese todo sin embargo los que ponía sino nobile es que no tenían nobleza de ahí viene la palabra de snob aquel que no tiene nobleza y el que no tiene nobleza es el que no tiene un lugar en la armonía total sencillamente va de un lado para otro esa es la realidad el modo de ser determina el modo de ser determina ese humano mientras que la forma de pensar lo único que le hace es sencillamente decirle apartate de él y ahora coge no sé si va a ser yo lo que quería es ir introduciendo este debate hay más ahí tenía yo por aquí cuando habla de León no hagan habla de León 13 me lo he dicho pero José Antonio cuando propone su visión económica recordar que él defiende la propiedad privada defiende la propiedad privada y esa esa visión la recoge de la doctrina social de la iglesia de la red un no vano el concepto de León no vano luego lo amplía un poco lo promueve y es un debate que está ahí muy bien la influencia de León 13 en José Antonio que la gente no lo quiere muchas veces decimos la quiero la trabaja o va con la red pero José Antonio siempre defendió el derecho a la propiedad privada el derecho a la propiedad privada por la justicia social que cumple claro es la misma que dice el propio León 13 el haber un no la dice cuidado pero como ese ahí un alumno hablaba como habla y José Antonio pero son autores más más conocidos pero el concepto que tiene de persona José Antonio es el mismo concepto que tiene San Agustín San Agustín y sin embargo nosotros llegamos o el personal pero San Agustín el concepto que tiene de persona San Agustín y como lo hace sujeto de derechos es importantísimo el concepto que tiene de bien común que tú acabas de nombrar sí a la propiedad privada pero con una función social lea la monarquía de Santo Tomás de Aquino cuando habla del bien común y de cómo cada uno puede tener sus cosas pero que si todos están juntos es mucho mejor ese es el mismo concepto absolutamente el mismo concepto entonces los falangistas luego tenemos el error que nos dedicamos casi siempre a nombrar y a decir las mismas cosas coño y a veces había que soltar lo que fuera una barbaridad para que se nos movieran las entrañas y decir bueno vamos a ver vamos a retocar esto porque falange curiosamente debido a toda esta historia que a mí me parece que es la verdad revolución con la lista desde abajo hacia arriba cuando falange propone soluciones parece que nos quedamos en los mismos programas electorales que se quedan el resto del partido porque falange tiene una doctrina de contenido político y filosófico muy serio muy serio y que además José Antonio no quiere que se abandone se nota porque siempre dice siempre venga un programa político lo hace cualquiera hace 30 años me cago una madre yo viví lo de la famosa lo de el cambio 30 o 40 no me acuerdo cuando es Partido Socialista Obrero Español Partido Socialista Obrero Español pero ya no es masista Partido Socialista Obrero Español ya no es ya no ha quedado hecha clase Partido Socialista Obrero Español creemos en la socialdemocracia Partido Socialista Obrero Español ahora creemos en una economianista entonces cuando te quieres dar cuenta claro dices joder y todo va en su programa todo va en su programa bueno el programa es de las circunstancias del momento y yo eso lo he vivido no sé si alguno la gente más o menos no lo ha vivido pero la gente más mayor recuerdo el trío de algunos famosos de Felipe González diciendo España con España OTAN de entrada no eso vamos y luego el tío gana las elecciones diciendo que no y cuando se presenta otra vez y dice que tenemos que entrar y le dicen ahora te vas a enterar porque dijiste de entrada no ahora si vamos a entrar a ver si o no querido y dice un sofista cambio y esto dije de entrada entrada no significa que entráramos sino de momento y cambia el tío la y la otra vez y la otra vez con la misma con el mismo cartel que el presidente de Estados Unidos seguiré siendo el mismo o no yo no me acuerdo ya porque no pero yo quién es Rigan me acuerdo quién era Rigan pero me acuerdo preguntarle a Felipe González por qué Rigan en un principio no le gustaba y luego resulta que sí que era desfagrado en cuantos meses se produjo el cambio yo me acuerdo que ahí pues sería haciendo la legislatura una a la otra porque ganó ganó una diciendo otra en no porque venía cuando estaba todo el tema de actos de Varsovia y otra mitad fue la misma fue la misma y salió hasta José María García y una serie de gente obitando y pidiendo el voto una cosa espectacular claro la forma de pensar Turacán es perfectamente no es ninguna lo que dice a vosotros ustedes son una manera de ser y una forma de pensar una manera de ser son mucho más profundos claro más sacrificados más dolorosos más probados por lo que estamos claro es que disculpa un momento ser de la infección de la persona es muy fácil simplemente te pillas cumples por lo que llega en ese momento y ya está aquí es un camino muy largo de aprendizaje y que dura toda la vida aquí es la vida entera esto es la vida entera y luego claro a eso es lo que llamamos lo que llamamos ética esa forma la ética mía de la palabra éxos que significa carácter ¿no? el carácter del falangista luego necesita una serie de valores y demás que son valores morales que es distinto pero en este caso por lo da el pensamiento cristiano o te lo da otra serie de pensamientos que le daba por eso un ranido los tenía desde otro sitio y le funcionaba exactamente igual pero lo libre común lo libre común era eso que llamaba el estilo eso se llama al mismo estilo lo que tiene personalidad lo que tiene autoridad lo que hace que le quieran lo aprovechaje por su obra esa es la verdad es que es admirado o denostado no es por la obra a eso se le llama se le llama el falange o entiendo de eso lo que usamos siempre estilo no es ir recto andando con una no, no, no es una asumir eso lo llamamos de la manera de ser alguien quería preguntarnos oye, no os pregunteis yo estaba pensando sobre lo que ha dicho estaba reflexionando y él vamos se me ha ocurrido una cosa que no sé si es correcta se podría decir que el modo de ser es algo estático y la forma de pensar es algo dinámico que cambia continuamente son dos lugares el modo de ser se va haciendo pero tiene el modo de ser es el que es sí, es el que es y luego se va descubriendo se va descubriendo mientras que la forma de pensar sencillamente es un añadido que tú utilizas cuando te conviene digamos que en el mundo lo otro cuenta porque el otro tiene una obra detrás o sea, el otro tiene una obra porque la manera de ser tiene que ver con la obra última que haces la obra no con lo que especules o con lo que digas o con lo que por muy argumentado que estés por eso te dice es que te juegas la vida claro el que vive la vida se la juega el que no es que existe sencillamente claro pero se podría decir que por ejemplo en cuanto al programa electoral que como has dicho que siempre se repite el mismo y tal podría darse la situación de que ese programa electoral es una forma de pensar que se ha quedado estática que no que no se ha dinamizado en el tiempo y el modo de ser entonces se ha atrofiado lo que yo mismo a decir no podemos superitar un proyecto a un programa pero necesitas un programa evidentemente el estilo fanatista que dice soy parte de un todo pero no el todo me determina pero no el estado ya con una serie de principios eso es lo que puede llevar al circunstancialismo al momento de acuerdo y dice vamos a ver ¿cómo resolvería X problemas? pues a partir de ciertos programas a 133 puntos eso ya sería praxis eso sería una praxis pero nunca se meditaría la ética a eso claro esa es la gran diferencia por eso yo creo por eso no cambian los principios la revolución es necesariamente tiene que ser necesariamente juvenil tiene que ser claro por un espíritu de juventud el que tiene que hacer la revolución yo siendo joven el lenguaje de los años 30 para mí es absolutamente incomprensible obviamente por eso en la forma de pensar y en cuanto a eso sí se ha quedado estático por eso no yo progresa por eso decía yo a mí lo que me gustaría hoy es intentar abrir una brecha en eso en ese tópico de siempre utilizamos las mismas palabras la que es la misma grande ilocuencia cuando de lo que se trata es justamente la gente más joven sabiendo que el falange por el falangismo es un modo de ser coño vive desde donde vive vive aquí en la realidad en la actualidad lo que dice me recuerda a muchos que están siempre mencionando los famosos 27 puntos de la falange fundacional que sinceramente eso ya es historia y yo desde luego creo que los 133 puntos actuales la norma problemática actual de la falange es peñar la razón teniendo algo tan completo no entiendo cómo algunos siguen empeñándose en ir a los 27 puntos para justificar por qué son panajistas por lo que tenemos de perder cuando hablamos de resolver los problemas actuales son los síntomas porque el problema sigue siendo el mismo las causas claro las causas siguen siendo las mismas y es el no darte cuenta y José Antonio se dio cuenta de que el principio pero vamos a ver un sector y píntalo de que el principio es fundamental de una cuestión ética que cualquier movimiento político tiene que tener detrás saber que al fondo de todo es una cuestión ética de hacerse o sea del proceso ese que venimos hablando y luego lo que son los problemas claro si es que no claro que se resuelve y claro que tiene que haber un programa claro que tiene que estar actualizado obviamente yo no puedo llegar con las horas completas de José Antonio y buscar en las horas completas de José Antonio el problema que tiene el campo español con la PAC no pero si puedo buscar en José Antonio el elemento químico si habláramos de medicamentos que va a ayudar a que las cuestiones que suceden hoy sean resueltas sencillamente no a tirar de obra completa ¿dónde lo pone eso? no, no, no si a él te lo deja abierto te lo deja subir por eso no somos una somos una comunidad pero no somos olvida eso podría decirse que es como bueno, esto es una cosa que yo no sé si es verdad pero bueno es algo que me decía mi padre cuando se inventó antes la señora fregaba el suelo de rodillas y cuando se inventó la fregona pues era como a muchas señoras pues no les gustaba fregar con fregona porque decían que eso no era fregar ahora a lo mejor lo que estamos haciendo es seguir queriendo fregar el suelo de rodillas en vez de utilizar la fregona es un error por eso por eso siempre fue para los movimientos un movimiento al más juvenil siempre lo va a querer hasta yo no me he leído mucho de los estatutos y estas cosas pues son cuestiones legales pero creo que hasta los cuarenta y tantos años se podía estar en estos demandos pero ahí la edad ya lo podías pero no tienes tonto sabes que el proceso hacia ser persona y hacia iniciar tu obra que está en la juventud y desde ahí te vas haciendo claro si te quedas en el en los pasajes claro por eso hay que meter gente lo que pasa José Ramón que no está ahí el fundamento la unidad esa unidad de la que hablabas antes y es ahí donde tenemos que partir y seguir un proceso claro es que la devolución que se adapte a la tragedia al tiempo que te ha tocado de vida claro es que la revolución de la era es siempre espiritual las revueltas como hasta ellos es que para esto José Antonio es muy hábil y el camino porque utilizan diadas no pasa a la historia ninguna revuelta pero si tú quieres cambiar el mundo tienes que hacer una revolución y desde el centro siempre espiritual siempre 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 lo otro son pues fuego de artificio que pueden servir pero no no son el final no son el objetivo no son el objetivo sin embargo en la historia no ha habido jamás una revolución espiritual bueno eso pero eso permite José Ramón si te fijas en la revolución francesa ya rompió radicalmente con lo que era la revolución anterior es decir con el liberalismo se impone el laitismo y Dios pasa al ámbito privado luego llega el siguiente gran cambio en estas cuestiones intelectuales que es el marxismo el marxismo ya dice directamente que Dios no existe ahora hemos dado como la ha hecho el ambos pero es que sí que ha existido todo el proceso revolucionario ha tenido una parte moral y teológica y es que aunque no hay que no hay que mezclar la religión y la política en cuestión de gobierno y demás pero la teología y los valores morales sigue influyendo mucho en la política claro que sí de hecho yo estudio en política en las revoluciones desde la revolución inglesa norteamericana francesa y rusa son las grandes revoluciones de la historia pero no hay una revolución espiritual de un crecimiento moral eso lo critica eso lo critica lo critica Ortega la revolución de las masas dice el desastre que nosotros vivimos ahora es parte de de la revolución francesa pero mira la revolución francesa que pudo tener a lo mejor ese interés de revolución espiritual se quedan unas devueltas cuando a los 10 años estaban decapitados como lo llaman guillotinados a todo lo que se movía claro claro entonces ya llevaban ahí y dices oye y ahora que venga otro que nos ponga esto no lo vemos esto es un desastre llega a aparecer Napoleón dios coño la revolución también es cierto no es utópica no es utópica pero conviene tener cerca esos sueños hay que ensoñar la realidad intentar ensoñarla intentar cambiarla claro evidentemente el cristianismo es una verdadera revolución el cristianismo sí es una revolución de los 1500 años al margen de las cosas ni datos ni hechos dramáticos que haya pero obviamente tiene que ser lo que uno dice es intrahistoria es intrahistoria el conocimiento está en el hombre cada uno hasta el que no ha ido a la universidad o que estudia política o filosofía o derecho sino el que vive el saber la revolución está dentro de incluso de lo que no veo para que luego luego se escriben las historias y luego las historias se ponen fechas y se dice pero realmente toda verdadera revolución todo verdadero cambio y eso lo ve hay que hacerlo desde lo que llamaba una revolución espiritual porque es la única manera que tenga duración otra cosa es que se consiga para mí la revolución espiritual efectivamente es el cristianismo porque a diferencia del resto de las revoluciones no cambia la forma del estado sino la forma de los valores del ser humano claro esos son los valores que dice don Antonio que luego Ramiro no admite tanto pero él sí los admite y dice esta ética que yo propongo de revolución del ser humano necesita unos valores cuando le preguntan yo soy creo los valores cristianos los valores son normas de comportamiento por eso por eso por eso él no quiere un programa de actuación claro no tiene un sentido permanente es el sentido permanente el que nos da la solución en el planteamiento de la forma de pensar lo que te hace la forma de pensar lo que te hace es no ir no no enjuagar con el todo te quedas como en lo superficial en lo de alrededor en el síntoma que hablábamos antes por eso es tan complicado por eso es tan complicado porque es que la obra del ser humano es conocerse a sí mismo y saber que dónde coño está claro es una obra filosófica pero es que vivir complicado vivir así es complicado y luego eso me suena un poco al superhombre de Nietzsche el ser uno la medida de todo ¿no? el superhombre de Nietzsche el superhombre de Nietzsche no que se no el eterno retorno cada acto sea perfecto el tiempo y tal pero el superhombre de Nietzsche es asequible no, claro que sí es asequible pero otra cosa no va a ir distinguiendo no distingue vamos no distingue pero cuando el superhombre es un anhelo en efecto un anhelo del ser humano un anhelo es muchísimo mejor para el ser humano entiendo yo intentar saber sus límites poniéndose a prueba que no viviendo una vida digamos mediocre retomando lo que has dicho antes respecto a las revoluciones en la Unión Soviética se hizo un juicio a Dios y es más todo esto que proclama el comunismo esa famosa cita de más de que la religión es el opio de los pueblos si te fijas hasta el no suya ni la de como se llama proletario de un mundo unido no será un tal blog no suya hay infinidad de frases típicas en el mundo suyo pero a lo que iba hasta el ateo militante más furibundo que defiende el comunismo para él el comunismo es su religión es decir sustituye a Dios por Marx Lenin Stalin ahora no sé si Pablo Iglesias pero en el caso de que lo sustituye por alguien se sustituye a Dios por el marxismo el liberal en cierto modo ¿qué proclama? el laitismo el laitismo en la práctica es una religión en la ausencia de la religión en el ámbito público pero en la práctica actúa como una religión por eso todo gran cambio económico y político va seguido siempre pero es que eso sucede siempre todo movimiento político tiene que adoptar una postura ante la cuestión teológica y ahí es donde la iglesia no lo está a España porque la iglesia jamás va vamos hoy en el siglo XXI jamás va a dar es capaz de hacer una jornada mundial de la juventud y moverte a millones de jóvenes para empezar pero no nos va a mover ni para luchar contra esa moralización la iglesia no puede tomar partido te voy a poner un ejemplo muy sencillo el nacional sindicalismo panajista y el tradicionalismo son dos movimientos políticos que asumen la concepción cristiana del hombre y de la historia la iglesia no puede tomar partido por ninguno como esos dos movimientos asumen la concepción cristiana son compatibles con con la búsqueda de la iglesia no puede tomar partido por un movimiento pero si por unas ideas obviamente lo que la iglesia ha hecho mal es tomar partido de una forma más o menos disimulada con los liberales eso es obviamente lo que es criticable eso es lo criticable pero la iglesia no puede tomar partido es que hay pues el otro te vende mira bueno este un ejemplo muy sencillo ellos son los que han asumido la separación de religión y la vida de la gente es la propia iglesia la que ha asumido eso es decir tuve a mí y obviamente ahí tiene su parte de responsabilidad pero por ejemplo con los comunicados que sacan en periodos electorales la iglesia se podría quitar mucho problema diciendo hay que votar a los partidos que sigan nuestra doctrina punto y que diga de los que se presentan cuáles son esos partidos pueden ser varios está la falange española de las Jons pero también está alternativa española un partido de socialistas cristianos se llama solidaridad y autofestión internacionalista muy interesante los planteamientos que tiene la verdad obviamente ahora mismo ya tienen que ser opciones reales porque si no la gente no va a atirar su mundo pues mira entonces la verdad es que ahora mismo es la realidad el ser no del deber ser obviamente ahora mismo opciones reales no hay pero es que ya los fue José Ignacio Munilla creo que dijo que en todos los partidos parlamentarios ahora mismo ni uno solo cumple el objetivo de la iglesia si alguien entiende a culpa de eso es la propia iglesia si no le quito responsabilidad a la conferencia de la iglesia un católico el problema es cuando se convierte en un dogma la iglesia además asume los dogmas tenemos una serie de dogmas que esto no se puede tocar cuando la iglesia se convierte en ideología no es lo mismo que cuando el cristo va por ahí funcionando cada cosa tiene su sitio cada cosa la iglesia ha tomado partido por una ideología que le está funcionando son dominando pero hoy en el hoy se echa de menos una encíclica como la que hizo León XIII y se echa de menos una participación en decir oye basta ya no porque es a lo que vamos es una cuestión que también hay que tener compromiso o sea las grandes revoluciones tienen que tener compromiso si no se no se queda pues eso en unión de ideales no doctrina en dogmas en partidos y demás claro de todos modos convertirse en partidos lo que más molesta a la sociedad actual de la iglesia es la cuestión moral si es verdad pero por ejemplo a mi una cosa que me molesta yo que en la universidad estoy rodeado de comunistas y de demás gente cuando hay un debate o algo así yo tengo un compañero que es muy cristiano y tal va todos los días a misa y tal pero me deja con el culo al aire en este tipo de cosas porque no se quiere mojar porque es el conformismo es decir yo es eso la visión en vida privada la religión en vida como un dogma ellos claro porque vamos a ver es que al vivir en esta sociedad lógicamente estamos contaminados del virus que es el sistema no somos bajo cien del problema y procuramos que tal no lo dan encima como podemos pero hazte cuenta que no todo el mundo está preparado para asumirlo no todo el mundo está preparado hay quien no quiere es una cuestión de voluntad claro es una cuestión de que no quieren asumir su lugar realmente claro ni su lugar es una ética propia claro lógico el bienestar siempre va a ser más sencillo que el bienestar porque no necesitan ningún tipo de de lucha no hay que mojarse claro por eso decía el otro porque cuando decían uno decíamos es que la vida es lucha y la solidaridad no no es la lucha aquí no hay más ahí donde se vea el héroe que no es el héroe que hace una heroicidad y luego toda la gente se acuerda de él no no el héroe es la vida diaria la historia del ser humano la lucha con uno mismo yo estoy en paz con los hombres y él lucha con mis entrañas Antonio Machado claro es que yo en paz con los hombres puedo estar el problema es estoy en paz conmigo hay amigos esa es la clave ahí es donde está el compromiso ahí es donde se ve a la gente yo me he recordado antes de que estábamos hablando y es un ente de ficción es un ente de ficción Don Quijote que es un símbolo a mí de los más importantes claro Don Quijote siendo un símbolo de ficción o sea siendo un personal de ficción si lo traemos a la gente podría no haberse aventurado nunca porque dice Machado quitaranme la aventura dice el Quijote quitaranme la aventura jamás en aventurarme esa es la clave claro si tú te quitas pierdes una aventura en la que tú estás metido tienes dos opciones pues te vas para tu casa te dedicas a lo que hace donde va Vicente donde va la gente o dices no vuelvo a aventurar claro pero es que son muy duros porque claro cuando tú te montas en un caballo como Don Quijote y le están dando borrazos por tu sitio y el tío se sigue levantando y le sigue diciendo y ahora me vais a reconocer que Dulcinea es la más bella de la mujer le dicen a otro pues si no lo hemos visto necesitamos una foto necesitamos algo pensamiento algo y dices pero es que vas a pues si te enseño una foto vas a declarar una cosa fácil lo importante es creer sin ver claro y creer sin ver supone aventurarse supone meterte y ahora me voy a pelear y vuelvo a pelear y vuelvo a pelear lo sencillo es que te enseñan la foto y no pelear me caigo bueno pues me voy antes que vamos a hacer a día muy buena y ahora me acomodo a este bienestar que me es más conveniente es poco crítico y más sencillo claro yo cuando a mí me explicaban Quijote y en el capítulo 5 me decían siempre nos han explicado que usted estaba tonto que estaba tonto no estaba tonto estaría loco pero tonto lo estaba claro nos contaba y se va a los capítulos 5 y dice yo sé quién soy yo sé quién soy eso hay una breve afirmación de los Quijotes diciendo yo sé quién soy como diciendo oye sé que ésta es Aldonza Lorenzo fea como un demonio pero yo la voy a cambiar el nombre Dulcinea del Toboso Toboso de la Mancha pero es que Toboso significa tierra de caldo porriquero mira si el tío sabía lo que tenía pero nunca le impidió eso aventurarse a decir que era más bella del mundo porque movía la voz coño qué mujer no quiere hoy en día ser una Dulcinea por Dios que tenga un Quijote detrás encantado enamorado porque uno dice el del director dice yo busco el amor no busco no tú eres tonto perdido el amor te encuestra tú eres cantado por otro pues eso es la revolución espiritual es el salto de buscar eso físico fácil al aventurarse en un ensueño encantado y que es dificilísimo y el tonto el que no entienda un pijo dirá es que eres tonto no tonto eres tú yo sé quién soy yo estaré loco pero sé quién soy claro porque a mí mejor van las aventuradas pero aventurarme nunca porque ya que no me puedo aventurar me he muerto y sobre eso es un poco como lo que de Vega por ejemplo que tenía muchos hijos con muchas mujeres y tal una persona muy bueno tenía muchos hijos bastantes propiamente dicho pero él jamás se desentendió de ninguno de ellos él vivía miserablemente para que a sus hijos no le faltan a ser es un poco yo creo el conocerse a uno mismo el apostar por lo que ha dicho Antonio y buscar quiénes somos es que es la aventura más grande que hay de hecho más difícil claro en esa aventura en esa aventura que decimos que es la revolución pero estamos cansados claro a nosotros ahora que estamos muy en moda tenemos un tío que se ha levantado la película ha fotografiado perfectamente la historia nos ha enseñado los síntomas y a partir de ahí con los síntomas nosotros le hemos encargado y le va a votar no sé cuánta gente y me gustaría saber es la revolución que usted me propone porque si va a hacer una revolución exactamente igual que las que tenemos hasta ahora yo prefiero seguir aventurándome con 4.000 amigos para aquí bueno si fuéramos 4.000 que los haremos y dale claro yo no he pasado 40.000 y era ahí claro prefiero ser lo mismo cuando te ha puesto prefiero porque hay más cualitivadores a ver tenemos un par de preguntas bueno yo llevo arrastrando unas cuantas esto va después no pasa nada bueno ahora hablando de esto que es muy interesante se me viene a la cabeza no sobre él cuando para empezar dice que es un positivista empieza diciendo eso o sea que está influyendo por todas las raíces del liberalismo y demás y después añade que es que la revolución tiene que ser moral si no es moral ¿a quién vas a liberar? y precisamente mira el sindicalismo porque es el único militante José Antonio le ha dicho sobre bastante y eso le llaman además era un sindicalista revolucionario como de primera línea digamos no me acuerdo como sobre él comparaba los sindicalistas con los 300 de Leónidas después después yo voy yendo de delante atrás porque según me vaya después hablaban de que la revolución tiene que ser juvenil claro lo dice Ramiro el joven español solamente tiene dos características que es joven y que es español no tiene nada más y precisamente por eso puede cambiar las cosas porque no tiene nada que perder y eso me recuerda también a Nicodemo el fariseo cuando va a hablar con Jesús y Jesús le dice ¿cómo te sigo? ¿cómo voy a seguir? y le dice muere a ti mismo muere a ti mismo deja de ser quien eres dice ¿pero cómo voy a dejar de ser quien soy? si ya tengo familia tengo fama tengo no sé qué abandonalo todo abandonalo todo claro porque en fin tú puedes y claro porque tú no puedes cambiar quién eres tú no puedes cambiar tu ser lo que sí que puedes cambiar es tu manera de enfocar el día a día tu voluntad atrás tienes que procurar a lo otro y cuando tú hablas de eso dices ¿cómo que no hay un plan de pensamiento psicológico? ¿cómo que hay pensamiento psicológico? y profundo lo que pasa es que hay un pensamiento de mucho compromiso muy difícil muy difícil yo me acuerdo ahora que el miércoles es el aniversario del amor de Ramiro yo me acuerdo de como dicen que murió no me matas yo moriré como yo quiero no moriré como un perro vale yo voy a morir pero voy a morir como yo quiera no como ustedes me quiera matar yo tengo una misión pero no asumo aquí una función o la frase de Ramiro de maestro vosotros no sabéis por qué me matas por qué me matáis pero yo sí sé por qué muero para que vuestros hijos sean mejores que vosotros que vosotros son eso parece actos heroicos que lo son eso no es tan de las precedentes una vida heroica constantemente o sea diariamente en una lucha constante se nos pasa a diario te suena el tímido a las 7 de la mañana y dices tú qué hago me levanto me quedo a ver empiezas a pensar pero si va a quedar pues más fácil y al final te haces un argumento metafísico un tratado de dos quintos folios diciendo que te hago que quedas que coño y no me ha confiado mi deber y te quedas como un mal y luego cuando llegas a clase y te dices el profe oye tú ¿por qué no has venido? no tienes ningún argumento empiezas a decir no la culpa es tuya y al final dices pero bueno si yo que era el profe y al final te lo das la vuelta y la culpa es el otro pero no me dices la culpa es suya porque no asume usted no asume su deber su vocación de saber quién es su propio destino que hay que luchar y quería ir un poco más atrás disculpad que antes salió la idea de totalitarismo claro yo creo que bueno totalitarismo es un término muy controvertido pero el totalitarismo nace como lo menciona Ramiro yo creo que es precisamente esa concepción de la totalidad no como algo ajeno como una suma de partes al estilo contractualista que es un poco chavacano que niega la realidad social del individuo y tampoco como un panteísmo de estado como deriva el último fascismo y demás sino es precisamente darte cuenta de que la sociedad soy yo pero yo también soy pero la sociedad no retroalimentado yo no puedo conseguirlo si no soy un ser social pero tampoco puedo ser un ser social sin mí y precisamente cuando uno yo lo destaco sobre todo porque a veces el totalitarismo yo creo que nace como oposición el contractualismo juradamente que es uno de los grandes errores liberales en ese sentido y después esto nos lleva pues a tres puntos interesantes que es por un lado la fecundidad de la patria que no la patria no es fecunda da a sus hijos una función algo a lo que inspirar alguno que desarrollarse en lo que crecer pero que a la vez necesita de sus hijos y sus hijos no es nada claro porque son los pies de inicio son como el árbol de la paja y después que es un tema interesante que es el suceso de la patria aquel que renuncia que renuncia a esa misión pues precisamente para quedarse en casa para estar tranquillito para hacer el tratado metafísico de 500 páginas eso me recuerda a mí también a Sartre cuando le preguntan a Sartre que que es porque él es ateo y tal dice hombre porque Dios no se me ha revelado como diciendo como que se me ha revelado esto hace puñetas el tratado de cuenta el fundamento que tenía él sobre el propio tismo Sartre estamos hablando de Sartre todo lo que tú quieras nombrar pero el tío lo tenemos claro dice el día que me se me aparezca contempla la posibilidad contempla la posibilidad porque eso es lo mismo contempla la posibilidad de ser patriotas o formar parte de esa patria patria tiene que ver con los padres tiene que ver con más pero otra cosa es que tú tengas ese compromiso de unirte a esa a esa gran empresa claro es mucho más sencillo de unirte para el tío quedarte en casa y ya está esos apátridas y su mayoría son burgueses que se consideran cosmopolitas pero claro se consideran cosmopolitas hablamos de Berlín de Londres de Madrid de Nueva York pero diles tú que se vaya a Natana o algún país de estos perdidos de la mano ahí ya no son tan cosmopolitas ni ciudadanos del mundo ni con sus entornos cercanos esto es el sobrepróximo de Gabriel yo soy muy solidaria con el negrito de Ghana que está ahí sufriendo ahora como mi compañero de clase me diga algo que me gusta alzo con la mano y me meto un guantazo pero si todo se resume en cosas tan sencillas como el amor no solo al próximo y de él el amor propio el amor propio es una virtud el que tenga orgullo es un vicio porque el amor hacia las demás etcétera empieza por uno mismo pero qué puñetas de ser humano voy a ser yo si no soy capaz de exigirme a mí mismo cumplir con mi deber que es el de saber quién soy a qué me tengo que dedicar cuál es mi vida qué parte formo yo aquí qué es esto si no soy capaz qué coño de amor a mí mismo tengo cómo voy a andar yo por esto por eso llega a Carlos a los más cercanos incluso a los más lo hacemos ya el acto ya no hay acto de amor directamente ahí está esta palabra tan maravillosa que es la de la solidaridad que a mí me parece que es poco cualificadora claro se puede ser solidario y que no toma 31 al mes pago a Caritas o a Cruz Roja yo me quedo en mi casa ya cumplo con la función con la función de lo que llamamos el bienestar el pensamiento típico pero has cumplido con la misión de amor que te debe despertar alguien que es como oye por eso las palabras son tan importantes en Falange y los símbolos son tan importantes por eso destruyen las palabras en 1984 refleja la destrucción de palabras para limitar el pensamiento las palabras se están destruyendo cuando a ti te dicen la palabra solidaridad cuando dice la palabra calidad tú ya te notas en un lado esto es calidad esto es lo de Jesucristo la iglesia esto es wow wow pero la solidaridad es mucho más ciudadano más civilizado más civilizado pero es mucho más política de una calidad porque lo hacemos pero porque lo otro habla solidaridad cumplir con una función o un deber pero es que es muy claro es muy fácil y ese es el pensamiento actual ah que mañana se transforma pues yo como voy con tiempo pero decía hasta el propio Ortega no es una cuestión de ir con los tiempos sino ir con la verdad esa es la clave y de hecho Jesús dice bueno a mí me arrechina un poco la de la solidaridad porque es dar lo que te sobra que te sobra qué mérito tiene no tiene ningún mérito lo que dice es una entrega plena pero tú ¿qué es lo que hace? a tu conciencia que es la parte más funcional de la forma de pensar tu conciencia o tu conciencia coño pues se queda con la tonía ¿qué pasa? que tú eres solo conciencia no eres también corazón pero eres también sentimiento no eres también entusiasmo no eres no es claro ese es el gran y tampoco se ha hecho una buena utilización de esa calidad por ejemplo no se ha hecho también bien no porque no hayan dado dinero no me refiero a eso sino porque al menos se ha cerrado en ciertos círculos y otros han sabido explicarlo mejor pero lo sea lo de la solidaridad nosotros estamos recogiendo en clase tapones de la botella para comprar una silla de ruedas a una chiquilla que con no sé cuántos miles de tapones lo reciclan se da un dineral pero es muy curioso la gente lo hace como de forma como no lo mira si entiendes muy bien qué puñetas hace con eso ni de dónde sale eso nadie le explica no se tiene más fácil tiene que hacerlo ¿por qué? porque es un acto que está dentro de lo que llamamos las cuestiones cirugatas y el espíritu de la ley claro y lo que yo digo por ejemplo de los tapones no sería mucho más fácil mucho más rápido en vez de que también aparte de reunir los 10.000 tapones digas pues me voy a quitar los vicios este mes no fumo y te doy los 50 trabajos y voy a defender lo que creo un buen ejemplo de lo que has salido de la transformación del significado de las palabras se me ocurre con la palabra piedad mira por ejemplo hace 50 o 60 años pocas personas se hubieran estado a favor del aborto porque dirían joder es que por piedad no vas a matar al niño que es la persona sinocente hoy en día no hoy en día te salen los abortistas diciendo que por piedad tienes que matar al niño para que no crezca o en un mal entorno o por cualquier otra razón el humor negro hay un accidente en santiago mueren miles de personas y están gilipollas de turno haciendo chistes de los que se han muerto que eso hoy en día y la gente se ríe al que se ríe de eso había que colgarle algo igual que por ejemplo con el niñato este que estaba haciendo negocio con medio gobierno del partido popular pequeño Nicolás si ahora le vemos a gente pues haciendo todo tipo de montajes por internet que vale que si que hasta 100 puntos te desgracias por el poder que es el crío ha estado aquí haciendo negocios a costa del resto de los españoles encima la gente la va a estar gracioso lo del club de la comedia ha hecho un flamor como otra la gente se lo cree la gente cuenta la cosa en el club de la comedia la gente se lo cree sale a la calle y hace esa tontería pero bueno tan tontos somos porque claro lo pasamos de limitando 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 ¿cuáles deben ser las principales preocupaciones del panaje español de las cosas en el siglo XXI? no tenía el mismo montón de eso pero son habituales o sea lo sabe la gente la ineficacia de la economía liberal la ineficacia del sistema el descontexto de la producción la falta de valores que vivimos todo lo que sabemos ya que es un absoluto desastre claro y yo creo que en los problemas obviamente está la solución siempre se ha dicho en el problema está está la solución y los problemas que sabemos cuáles son que los conocemos todos y que gracias a que ha venido Podemos nos lo ha fotografiado perfectamente como si no no lo hemos enterado nunca está la solución y una solución está escrita aquí que es una expresión de Ramiro pedimos para lo que parece todos podemos ganamos encontramos subimos bajamos esta es una expresión de Ramiro pedimos y queremos curioso en el primer congreso del Consejo Nacional yo creo en la lectura de este libro que edita Barbarroja y que ha escrito Falange Española de las Jón aquí salen todos los problemas que nosotros tenemos la sociedad española y la visión desde esa revolución ética interna que le damos con programa casi no con programa pero con cuestiones que sepan yo creo que ahí está el mismo se pone el mismo futuro pero por ejemplo viendo las teorías que se defienden ahora acerca de un futuro mundo multipolar que suponga el actual sistema liberal capitalista y pensamiento único ¿tú crees que Pará, España de las Jón tiene sitio en esa visión del mundo multipolar en el que por ejemplo haya un bloque controlado por China otro controlado por los sidaníes otro controlado por Estados Unidos otro controlado por la República Bolivariana yo no me equivoco pero son todos más o menos lo mismo esto es una olla el sistema capitalista es una olla y va sacando válgulas para evitar la presión de mil formas yo me quedo con la visión que tenía Hutchinson cuando estudió el choque de civilizaciones o sea esa visión que habla multipolar demás es más o menos de lo mismo con ciertos toques ciertos detalles yo me quedo más con la otra visión los grandes problemas son problemas de siempre pero los grandes problemas de la actualidad tiene que ver más con Dios con Dios que con desviaciones del sistema capitalista que pueden ser bolivarianos de Podemos y que todos en el fondo se mueven en el bienestar lo grande el gran choque de la modo de ver son cuestiones de Dios y casi me gustaría equivocarme porque los demás los asumen en sistemas sin problemas pero los problemas de Dios el sistema no los recorre no los asume ¿por qué? porque lo que llamamos las grandes religiones son capaces de saltar por encima si quieren salta y se está demostrando ¿no ves a Rusia como un a Rusia actual como un bastión en defensa de la moralidad tradicional en contra del pensamiento único actual y si por ejemplo como han hecho recientemente Juan Manuel de Plata en el canal Rusia Today ¿tiene Rusia una vocación imperio que podría ser similar a la España? no he leído datos sobre ello pero yo sigo insistiendo el gran problema no viene por ahí no viene porque Rusia sea capaz de recoger lo que hace 500 años nosotros hicimos o 400 años yo creo que no el capitalismo se sabe lo que es el neoliberalismo se sabe lo que es las diferentes visiones pequeñas se saben lo que son pero todos asumen una serie de principios están claros yo creo que las grandes religiones la católica no tanto como decían vosotros está más civilizada digamos más metida dentro del sistema pero yo veo que el mundo musulmán se ha saltado a la tolerancia todo lo demás no importa de que vino la democracia los planteamientos que nosotros tomamos sobre el liberalismo no es el futuro y en la democracia sí hay igual yo creo que sí otra cosa es que me gustaría que no fuera el que preferiría lo otro pero yo creo que así el islamismo como lo llaman ahora radicalismo no sé cómo se va a saltar a la tolerancia y le han dicho sus parámetros no me convienen no me interesan y me importan mis pitos ese islam pero por ejemplo la siria de la sá sí que es un buen ejemplo de que el islam puede ser la sociedad esa es la visión que tenemos nosotros como se llama electrocéntrica que todo lo que gira en torno a nosotros puede ser que sea verdadero y si se adapta se adapta a nosotros un poco pues mira más o menos se puede ir salvando con más de la voluntad que los da en Puerto en Pítulos y en Puerto en Pítulos y ni ese ni el otro creo de hecho no son los musulmanes porque de hecho en Estados Unidos hay muchos estados que son muy firmes en cuestiones como la homosexualidad y la abuela y cosas así no te decís son protestantes incluso católicos el mismo presidente de Ecuador Rafael Correa en esos temas también es muy contundente incluso la izquierda bolivariana en esos temas también es bastante contundente yo no sé si hubo Chávez pero sé que a Rafael Correa sí por ejemplo los problemas económicos y la solución en este mundo multipolar tiene mucho que ver con la economía pero por debajo hay más que con la economía y con la geopolítica y con la oposición al mundo de los sazón reencarnado en Estados Unidos no hay ninguna cuestión no hay ninguna cuestión más no me extraña en fin creo que aquí ya podemos cerrar esta mesa redonda agradecemos a José Ramón su presencia aquí esperamos verle más en el futuro pero esto es una cuestión de poner preguntas y eso para que se se y eso muchas gracias a todos ya cerramos y nos vamos a ver el clásico en un rato